Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos todos a este espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana Para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico La angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país Y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos De que remando juntos en la misma dirección Seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto La Venezuela con alimentos y con medicinas La Venezuela con democracia y con libertad Que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos La Fuerza es la Unión, una presentación de frigoríficos N y S, El Placer de la Carne Ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao Es también una presentación de supermercado Madrid Ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal A la plaza Bolívar de ese municipio Queridos amigos, nuestro programa de hoy Tiene un primer propósito Ayer tuvimos que emplear buena parte del tiempo del programa En dos objetivos fundamentales El primero Explicar lo que significa para los venezolanos Este pacto Biden-Maduro Esta nueva aproximación entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores Con todas las consecuencias que ya ha mostrado tener Pues el acuerdo vinculado con la deportación masiva De compatriotas nuestros, migrantes La referencia despectiva al acuerdo social firmado Hace ya más de un año en México Diciendo bueno, que eso tendrá que esperar Pero que lo más importante es la agenda electoral Etcétera, etcétera Algunas cosas, sí, vinculadas con el tema electoral Y algunas promesas sobre la liberación posible, factible De presos políticos ¿Qué significa, no? Que en nuestro país se den o se prometan Por lo menos algunos pasos en esas direcciones A instancias del juego del garrote y la zanahoria Por parte de la administración norteamericana Y como este gobierno que se dice antiimperialista Este, sea en realidad tan dócil, ¿no? A la hora de transigir o de acordarse Con eso que ellos llaman el imperio Bueno, estábamos hablando de eso ayer En la primera parte del programa Y luego nos referimos a este tema De los venezolanos que sí están haciendo cosas Más allá de lo que el gobierno hace Y más allá de lo que la oposición deja de hacer Y nos expresamos concretamente Sobre el tema de la libertad de empresa Y la libertad de trabajo Y referíamos una interesante conversación Una interesante entrevista que tuvimos Con el señor José Avendaño Representante de una empresa denominada Medifar Y explicamos cómo y por qué Eso era un tema trascendente Sin embargo, hay que decirlo Este, hay un punto Un punto que apenas referimos Y que desde el día de ayer nos están solicitando Que fijemos posición Que es el tema del conflicto en Oriente Medio Yo creo que, bueno, ya hay abundante información En nuestra cuenta de Twitter En nuestra cuenta de Instagram Pero sobre todo en la cuenta de la red social Ex, antiguamente Twitter Hemos publicado bastante información Sobre todo esto que está ocurriendo Sin embargo, repito Nos han solicitado que Comuniquemos Más, más en profundidad Sobre este, sobre este asunto Sobre este aspecto Y, además, hoy ocurrió algo Hoy hubo unas expresiones Del ciudadano Nicolás Maduro Moro Que hacen obligante El que nos refiramos a este tema Voy a compartir de inmediato Un fragmento de las declaraciones Del señor Nicolás Maduro Moro Presidente de la República Nada más y nada menos Sobre este Muy delicado tema Muy Muy doloroso tema Que es La guerra Que se ha desatado En Oriente Medio Tras la El ataque salvaje Y sorpresivo Por parte De la organización Jamás Una organización que Por diversos gobiernos En el mundo Por muchos gobiernos En el mundo Es considerado Una organización terrorista Este Y, bueno Las consecuencias Que ha tenido Ese primer ataque De jamás Contra La población israelí Sobre todo Contra los civiles israelíes Contra las mujeres israelíes Y hoy Es noticia Desgraciada Noticia Contra niños Y bebés israelíes Escuchemos de inmediato Que fue lo que dijo O parte De lo que dijo Hoy El señor Nicolás Maduro Sobre este tema Oigamos Es una nación histórica Yo soy cristiano Cristiano Practicante Cristiano De oración Y de acción Cristiano De Cristo Directo De Cristo ¿Dónde nació Jesús Cristo? Nuestro señor Jesús Cristo En Belén Palestina Cuando él nació Era Palestina Hace miles de años Más de dos mil años Él nació en un hogar judeo Y luego Se rebeló Contra la dominación Del imperio romano Entonces Jesucristo fue El primer Anteimperialista Que se conozca De la historia moderna De los últimos Tres milenios Por lo menos Él mata Hace milenios Y crean La pared Territoria palestina Así que Jesús Fue un niño Palestino Un joven Palestino Y cuando fue Crucificado Crucificado Condenado Injustamente Por el interés Español Y por las oligarquías Que dominaban Religiosamente La zona Cuando fue Condenado Injustamente Fue clavado Crucificado Asesinado Torturado Nuestro señor Jesucristo Él murió Como un hombre Palestino Y resucitó Para la vida Inmortal Como un espíritu Palestino Así que en nombre De nuestro señor Jesucristo Le hago un llamado A los cristianos Del mundo Le hago un llamado A los musulmanes Mis hermanos musulmanes Le hago un llamado Al pueblo judío Del mundo Exigamos El cumplimiento De las resoluciones De Naciones Unidas Bueno Esto es lo que Afirmó El señor Maduro Moros En el día de hoy A propósito De este tema Yo creo que Es Muy importante Que Los venezolanos Responsables Subrayo Los venezolanos Responsables Sean de izquierda Sean de derecha Sean oficialistas Sean opositores Sean civiles Sean militares Los venezolanos Responsables Tengamos Extremo cuidado Y seamos Extremadamente Precisos Al referirnos A este tema En estos momentos Rápidamente Tendré que decir El señor Maduro arranca Diciendo que Es cristiano Y que es cristiano De Cristo Y que es cristiano De Cristo Con C mayúscula Etcétera Debo decirle Con todo El respeto Del mundo Que Eso le importa Poco Al país Y al planeta Ese es un problema Personal Esa es una definición Personal Recuerde El estado Venezolano Es un estado Laico Este Cada quien Tiene sus Convicciones Y eso Pertenece Al espacio Privado A la tradición Familiar Este De cada persona Usted puede ser Cristiano O puede ser Seguidor de Saibaba O puede ser Santero O puede ser Lo que quiera ¿No? Pero ese es un tema Suyo ¿Ok? Este Nosotros Gracias a Dios Los venezolanos Tenemos Frente al tema Religioso Una postura Bastante 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 Elástica Bastante Tolerante Nosotros No creemos En guerras Santas No creemos En yihad No creemos En nada De eso Nosotros Los venezolanos Nos hemos caracterizado Somos mayoritariamente Católicos Apostólicos Y romanos Claro Pero lo somos De una manera Que No excluye Ni Amenaza A quien Tenga una convicción Distinta Para nosotros Quien tenga Una idea Diferente De Dios A la que tenemos Nosotros No lo convierte En infiel Al cual Hay que execrar Perseguir Obligarlo A convertirse O eliminarlo Nosotros Los venezolanos No somos Así Eso nos diferencia Ciertamente De otras culturas Y de otros pueblos No entro a calificarlas Todo el mundo Sabe de quien Estamos hablando No entro a calificarlas Pero los venezolanos Repito Somos Ajenos A los fundamentalismos Y reivindicamos La condición Tolerante De nuestra sociedad Y la condición Laica Del estado Venezolano Eso en primer lugar Lo digo porque Quien lo afirma De esa manera Es nada más Y nada menos Que presidente De la república Ok Entonces Creo que es Importante La precisión En segundo lugar Hay un tema Histórico ¿No? Y perdónenme Pero Ahí sí Creo que es importante Hacer la precisión Como Como maestro De escuela ¿Vale? Jesús Nació en Belén En Belén De Judea Belén De Judea Y como dice El mismo Señor Maduro Este Nace En un hogar Judío Jesús Jesús no era Palestino Era Un niño Un joven Un hombre Nacido en Judea Y que Se levantó Dentro De esa matriz Cultural Y dentro De esa realidad Religiosa Y eso Es un hecho Histórico Yo no estoy Metiéndome En consideraciones De naturaleza Ni religiosa Ni política Estoy hablando De hechos Históricos En la provincia De Judea Nació Jesús En el seno De un hogar De costumbres Y tradiciones Y fe Judía En tercer lugar El tema Este De que Jesús Es el primer Jefe Antimperialista De la historia Yo debo Recordar Palabras Que están En las escrituras La frase Darle al César Lo que es del César Darle a Dios Lo que es de Dios Es una frase Que las sagradas Escrituras Atribuyen Al propio Jesús De la Sared Entonces Repito Decir que Jesús Es el primer Antimperialista De la historia Es no comprender Exactamente Es tergiversar Interesadamente La realidad Del personaje Histórico Y del referente Histórico Que fue Jesús Repito La frase Que obviamente No es mía Darle al César Lo que es del César Darle a Dios Lo que es de Dios Eso no fue una salida Inteligente De Jesús Para salirse De una situación Apretada En un momento De dificultad No Eso tenía Un profundo sentido Después lo dijo En muchas ocasiones Mi reino No es de este mundo El poder Que reivindicaba Nuestro Señor Jesucristo Era un poder Que escapaba Al tema De las disquisiciones Políticas De pequeños Caudillos O de Grandes reinados O de gigantescos Imperios Él estaba hablando Nada más y nada menos Que de la vida eterna Esa tontería ¿Entiendes? Entonces Tratar en este momento Desde las alturas Del poder ¿No? De Retorcer El significado Histórico De su figura Requiere Repito De parte De Los venezolanos Responsables Insisto Este no es un tema Político Partidista Este no es un tema Que nos pueda dividir Entre izquierdas Y derechas Gobierno y oposición Civiles Militares Practicantes De tal o cual Religión Y agnósticos O ateos Este es un tema De ser responsable Entonces Cuando la figura De ese Referente histórico Llamado Jesús de Nazaret Dijo con absoluta Claridad Y en un momento Dramático Dale al César Lo que es del César Dale a Dios Lo que es de Dios El César era nada más Y nada menos Que la cabeza Del Imperio Romano Entonces Eso nos está diciendo Que Esa idea Trasnochada De presentar A Jesús Como el primer Antrimperialista De la historia Es Vamos a decirlo Misericordiosamente Es por lo menos Indexacto Es una forma Interesada Y Grotesca De retorcer La historia No me voy a detener Mucho En lo que Muy probablemente Sea Una expresión Provocadora Y Hecha a propósito ¿No? Por parte del Señor Maduro Cuando dice Que Jesús Fue crucificado Por el Imperio Español Repito No me voy a detener Mucho en eso Porque estoy casi seguro Que fue una cosa Hecha a propósito Recordemos Que el Señor Maduro Tiene una Ya larga Tradición De Cometer De perpetrar Más bien Expresiones Insólitas Que en términos Normales Serían hasta Vergonzosas ¿No? Una vez También Intentando Rosar temas Religiosos El Señor Maduro Dijo que Nuestro Señor Jesucristo Había multiplicado Los panes Y los penes En vez de decir Los panes Y los peces Repito Yo estoy convencido Que El Señor Maduro Hace esas cosas A propósito Para Dos cosas ¿No? Buscando Dos objetivos Una Por supuesto Crear Crear Conmoción En la opinión Pública Y que se hable De él Y que se hable De lo que Él dijo ¿No? Aunque sea Para reírse Pero que se hable De él Y lo otro Es otro tema Que yo creo Que él ha explotado Bastante bien A nivel Político Que es Hacer Que quienes Lo adversan Que quienes Lo adversamos Este Sigamos diciendo Así No Porque es que Maduro es un bruto Maduro es un burro Maduro esto Tal y cual Mientras más Lo subestimen Más peligroso es Entonces Él estimula Que En efecto Se le subestime Y entonces Suelta Barbaridades Como esa Para que la gente Se imagine Pues que Es una persona De corto intelecto Y se burlen de él Y repito Lo subestimen Y mientras más Lo subestimen Bueno Más Más terrible Es el dominio Que imponen ¿No? Cuánta gente Cuántos dirigentes De oposición No tienen tiempo Diciendo No Que Maduro es esto Que Maduro es lo otro Ah pero Maduro Está ahí mandando Y esos dirigentes De oposición Están cada vez Más Deteriorados En la estima Pública ¿Me entienden? Entonces por eso No me voy a parar Mucho en esa En esa locura ¿No? De que Supuestamente A Jesús Lo Crucificó El imperio español Lo que sí Debo decir Repito Es que Toda esta situación Es extremadamente Es extremadamente Delicada Este Y que un país Como Venezuela En la Extremadamente Precaria Situación En la que hoy Se encuentra ¿No? Debiera O aprovechar Las oportunidades De quedarse callado ¿No? O Si es Imprescindible Pronunciarse Hacerlo Con Muchísima Responsabilidad Y de manera Extremadamente Parca Y Escueca ¿Ves? ¿Por qué digo esto? Ah bueno Porque es que En efecto Nuestro país Está en una situación Muy precaria Desde el punto de vista social Bueno Todo el mundo lo sabe Las Naciones Unidas Dicen que hay 7.7 millones De venezolanos En el exterior En calidad De refugiados Maduro dice Cuando Por fin Maduro admite Que existe La diáspora Dice No pero no son tantos Son apenas 2 millones Y ya un millón regresó Lo cierto es que Más allá de lo que diga La ONU Más allá de lo que diga Maduro Usted que me está Escuchando Usted que me está Viendo Usted Que me sigue Por la señal abierta De Radio Rumbos O que me vea Tal vez en las redes sociales Usted tiene Un familiar Fuera O varios Familiares Fuera O me está Escuchando desde afuera Por el amor de Dios ¿Ves? Usted no es una Estadística Ni una Estadística Que intenta ser Precisa Como la de la ONU Ni una Estadística Falaz De la propaganda Gobiernera Como las estadísticas De Maduro Usted no es una Estadística Usted es una Persona Y la suya Es una Familia Y su familia Seguramente está Fracturada Está Descindida Su familia Celebra los Cumpleaños O llora Los velorios Por Whatsapp Porque efectivamente Por lo menos Uno De cada cuatro Venezolanos Está en el exterior Hoy Entonces Somos un país Que tiene una Condición muy precaria Desde el punto de vista Social Somos un país Que tiene una Condición muy precaria Desde el punto de vista Económico Seguimos teniendo La inflación Más alta De la región Y del mundo Seguimos teniendo El salario Básico Más Ínfimo Nuestro salario Mínimo Es inferior al De Haití Es inferior al De Cuba Que es mucho decir ¿Ven? Nuestro salario Mínimo Está por debajo De los tres dólares Y tanto ¿Me entiendes? Y nuestra canasta Básica Está por encima De los 500 dólares O sea Estamos en una situación Muy precaria Extremadamente Precaria Estamos a punto De perder Una parte Muy importante De nuestro Territorio Y de nuestro Mar territorial ¿Por qué? Bueno Porque los gobiernos De Chávez y Maduro Pasaron casi Un cuarto de siglo Despreciando Nuestros La defensa De nuestros Legítimos derechos Sobre el desequivo Y decían No Ese es un problema Del imperialismo Británico Y los gobiernos De la cuarta república Ah Pero el año 2015 En esa plataforma Marítima En ese territorio Se descubrió Una cantidad inmensa De petróleo De altísima calidad Y ahorita Quien lo está explotando Es Guyana Y lo está explotando Junto Con Estados Unidos Con la ExxonMobil Y junto Con los chinos Con los chinos Estos gobiernos Los gobiernos De Chávez Y de Maduro Lograron que A propósito Del tema Del desequivo Pasara algo insólito Contra el interés De los venezolanos Y a favor De Guyana Está el Caricón Está Cuba Está Estados Unidos Está la ExxonMobil Está China Está casi todo el planeta Vale Contra nosotros Mientras estos tipos Andan pensando Que se la están comiendo Es decir Estamos en una situación Extremadamente Precaria Delicada Y nos vamos Entonces a referir Con esa Con ese nivel De imprecisión Y de irresponsabilidad Sobre un conflicto Que es extremadamente grave Yo les voy a decir Lo siguiente Y se los voy a decir Mira Con la mayor humildad Del mundo Yo que soy un estudioso De la historia Yo que soy un amante De la educación Yo no me atrevo A pronunciarme En profundidad Sobre un conflicto Cuyas raíces Se hunden En el viejo testamento No me atrevo Yo por supuesto Frente a esta barbaridad Que acaba de ocurrir Yo condeno La criminal conducta De la organización Jamás Del grupo Jamás ¿No? Y me solidarizo Clara y abiertamente Con el pueblo Israelí Con el estado Israelí Con las mujeres Israelíes Con los niños Israelíes Y lamento También Que esta agresión De Jamás Genere Genere El origen De esta escalada Que inevitablemente También va a afectar A civiles Habitantes De la franja De Gaza No necesariamente Militantes Ni simpatizantes Ni simpatizantes De Jamás ¿No? Este Pero Repito Claro que Condeno La agresión De Jamás Y claro que Me solidarizo Con El pueblo Israelí Pero Repito No Creo Que sea Pertinente Para nadie Transformarse En una especie De experto Instantáneo ¿No? Y venir A opinar Sobre el fondo De un conflicto Que repito Se remonta A El viejo Testamento Lo que si creo Lo que si creo De verdad Lo que si creo De corazón Es que El deber Del estado Venezolano Es proteger A los venezolanos Es proteger Los intereses Históricos De la sociedad De la nación Del estado Venezolano Y no lo ha hecho No lo ha hecho Hermanos No lo ha hecho El gobierno ¿Qué es? El gobierno Es la representación Temporal del estado Y este gobierno Y el gobierno Anterior Y recordemos Que el canciller Del gobierno Anterior Fue el señor Nicolás Mauro Moros Durante seis Largos años Así que el señor Mauro Moros Es responsable Hoy De la política Exterior En tanto Que el presidente De la república Y ayer También es Corresponsable De la política Exterior En tanto Que ministro De relaciones Exteriores Que fue Del gobierno Del presidente Chávez Y hoy Nuestra situación En términos Internacionales Es extremadamente Precaria Extremadamente Precaria Entonces Yo creo Que todos Nosotros Los venezolanos Responsables De izquierda De derecha Civiles Militares Oficialistas Opositores Tenemos que decirle A quienes tienen En sus manos Las palancas Del poder Cojan Mínimo Cojan Mínimo Este es un tema Extremadamente Serio Y saben Por qué Hermanos Por una razón Muy sencilla Jamás Es una Organización No es un Estado No es Gaza No Es una Organización Que muchos Denominan Una organización Terrorista Pero jamás Sabe Que no es Contendiente Del ejército Israelí Que no es Rival Militar Del estado Israelí En la mañana En la madrugada Del sábado Siete Cuando yo estaba Viendo las noticias Horrendas Sobre el ataque Yo decía Decía para mí Jamás Si está haciendo Esto Lo está haciendo Porque Tiene un respaldo Que nosotros No estamos viendo Que el mundo No está viendo En este momento Porque jamás Repito Es un grupo Muy violento Y quizá Bien organizado Pero no es Rival Para No es rival Militar Para el estado Israelí ¿Qué hay detrás De esto? Bueno Con los días Pasó el sábado Pasó el domingo Pasó el lunes Hoy martes Ya Es Público Y notorio Que no se trata De jamás Únicamente Hay una cosa Que llaman El eje De la resistencia Donde está Hamas Está Hezbollah Está Yemen Yemen Está Siria Está Libia Y encima De todo eso Está Irán Y al lado De Irán Actuando Como Aliados En más De una Situación Está Rusia ¿Ves? Entonces Esto Repito No es Como hasta El pasado Reciente Una confrontación Del ejército Israelí Contra un grupo Terrorista Esto Ya Prácticamente Puede decirse Está muy próximo A ser Una guerra Regional ¿Ves? Buques Y efectivos Militares Norteamericanos Están ya En aguas Del Mediterráneo Oriental En las cercanías Del conflicto Y ya Grupos Pro Hamas Han dicho Públicamente Que Considerarán Las tropas Norteamericanas Y los Bucas Norteamericanos Y los Intereses Norteamericanos Como objetivos Legítimos Dicen ellos En caso De que Estados Unidos Participe Activamente Tienen conflicto ¿Qué significa Esto? Esto nos Coloca A la humanidad A las puertas De que Pero de una Confrontación Que ya no sería Necesariamente O únicamente Una guerra Regional Que eso es Bastante Es bastante Grave Bastante Grave Esto Escalaría Más allá Porque repito Al lado De Irán Solidario Con Irán Está Rusia Rusia y Estados Unidos Son Dos países Miembros del Consejo de Seguridad De la ONU Y poseedores De arsenales Nucleares Rusia Está dirigida Por Un megaloman Que ya hemos visto En Ucrania Lo que es capaz De hacer Y de destruir Y Estados Unidos También hay que decirlo Con muchísima claridad Está en un momento Complicado Complicado El liderazgo Norteamericano Está Severamente Cuestionado Por ellos mismos El gobierno Norteamericano Está al borde Del cierre Desde el punto De vista Administrativo No por los Conflictos Entre el partido Demócrata Y el partido Republicano No por los Conflictos Entre Biden Y Trump No por los Conflictos Entre dos grupos Del mismo Partido Republicano Entre el ala Extremista Del partido Republicano Y el otro Sector Es decir La potencia Líder Del mundo Libre Está prisionera Hoy de un ejercicio De la política Más propio De La política Bananera Como decían ellos ¿Entienden? Y ese liderazgo Tiene en sus manos También Como Putin Tiene acceso Al botón nuclear Y está La humanidad En esa circunstancia Entonces Frente a eso Frente a una situación Tan compleja Tan dramática Y siendo Venezuela Un pequeño país Que está Sumido En una situación De precariedad Extrema Y con riesgos Gravísimos Como el que Confrontamos En el propósito Del tema El desequivo Mira Lo que nos sale Es La prudencia Como instrumento Para defender Nuestro interés Nacional No sale diciendo Vale Que Que Jesús Era palestino O antiimperialista O que lo mandó El imperio español Por el amor De Dios Tengamos Tengamos Más respeto Por el país Si no se respetan Si los líderes Políticos O si algunos Líderes políticos No se respetan A sí mismos Y les gusta Que la gente Diga que son Limitados O carentes De información O de cultura Bueno Es un problema De ellos Pero Nos toca A los venezolanos Responsables Hacer estos Llamados De atención Hoy lo que le sale En esta hora Compleja Del mundo Y en esta hora De precariedad Internacional De nuestro país Lo que nos sale Es la defensa Activa De nuestro interés Como nación Como sociedad Como estado Y eso reclama Del liderazgo Venezolano Prudencia Prudencia Y respeto Cuando son las 8 y 32 minutos De la noche capitalina Vamos a la siguiente Pausa comercial Vamos a identificar También la valiente señal Del gigante rumbos Y ya regresamos Con muchísimo más De la fuerza La fuerza Es la unión Ya regresamos Con La fuerza Es la unión Radio Rumbos En Caracas Sensacional La emisora De la vida Es la unión Gigante Y ya regresamos Y ya regresamos Y ya regresamos Con su programación a nivel nacional. ¡Gigan! Son las 8 y 34 minutos. Publicidad. ¡Vamos a la playa! Convierte tus fines de semana en una plaza de cocciones. Posada Mansión de 10. Villas equipadas con cocina, nevela, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión de 10. En el mismo caribe de Boca de Chile. A sólo dos horas en el día de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos. 044-303-2476 y 044-131-3998. Síguenos. Arroba su Posada Mansión de 10. ¡Atención! ¡Mucha atención! En Óptica Martínez y Bolívar, en la Ruxbel, frente al elevado y en el centro comercial portátil, y en el domos, frente a Fácil, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de escuelos en todo. Llámate ya, 633-0819. Y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que el puente fue limitado. Y ahora tenemos consulta en oftalmología. Con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 días del año. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar. Oiga gente, está contenta. Red Vital y Macro, salud y a la voz para celebrar. ¡Certra! 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 ¡Llega a todas partes! ¡Con taparograbación completa y de cantar! ¡En el! ¡Ladio 5! ¡670 AM! ¡GIGANTE! ¡Son las 8 y 37 minutos! ¡Viene el año de prestigio en Venezuela! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En el primer lugar de nuestro hogar! ¡Y convirtuamos con La Fuerza es la Unión! ¡Regresamos a La Fuerza es la Unión! Ayer dijimos cuando presentamos nuestra sección semanal sobre el tema de la libre empresa y de la libertad de trabajo. Decíamos que inaugurábamos esta sección porque ya está bueno. Ya está bueno estarnos refiriendo casi que exclusivamente a lo que hace el gobierno y a lo que deja de hacer la oposición. A lo que perpetra el gobierno y a lo que omite la oposición. Decíamos, hay venezolanos haciendo cosas muy importantes dentro y fuera de nuestro país. Este, y eso requiere también atención, requiere visibilización, requiere estímulo, ¿no? Decía, ¿quién hace? ¿Quién dice aquello que se hace? ¿Quién apoya aquello que se dice y que se hace? Bueno, tenemos que... Ustedes seguramente habrán visto esos nuevos cables para recargar los celulares, ¿no? Esos cables que tienen tres puntas porque hay tres tipos distintos de enchufes. Los más conocidos, el tipo C, el enchufe tradicional de iPhone y el convencional antiguo de los otros celulares. Este, bueno, tenemos que desarrollar una suerte de trilogía también, ¿no? Este, en nuestra atención pública, salirnos de ese esquema binario, gobierno y oposición. Porque ese esquema binario nos lleva siempre a la misma esterilidad, ¿no? Cuando nos enfrascamos únicamente en lo que el gobierno perpetra, en el daño que es el gobierno y en lo que no hace la oposición para revertir el daño al gobierno, para convertirse en alternativa. Este, cuando nos enfrascamos en eso, entonces, bueno, lo que queda es la decepción, la tristeza, la desmovilización, la desesperanza. En cambio, cuando vemos lo que están haciendo los venezolanos, lo que estamos haciendo los venezolanos, más allá de gobierno y oposición, este, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la investigación, en el ámbito del deporte. Decimos, ah, caramba, claro que hay, por supuesto que hay energía, reserva, capacidad para salir adelante, que no tiene rostro político. Bueno, puede ser cierto, quizás esté surgiendo, quizás surgirá, pero es demasiado importante ubicar que ciertamente, más allá de la escasísima calidad de nuestra clase, de nuestra clase política actual, tanto en su vertiente gobernera como en su vertiente opositora, hay un país que ha demostrado capacidad inventiva, resiliencia, cosas muy interesantes. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos en lo que resta de nuestro programa de hoy. Hace unos días, yo emití un tweet, un mensaje en la red social X, anteriormente llamada Twitter, lo puse porque simplemente el video llegó a mis manos y me admiró lo que vi, lo coloqué. Luego, 48 horas después, veo que diversos medios manejaron ese mismo tema como noticia y qué bueno que lo hicieron. Me refiero a mis amigos del pitazo, me refiero a mis amigos de analítica. Lo convirtieron en titular, lo convirtieron en noticia y me parece que es feliz. Me refiero a lo que está haciendo, la presentación que hicieron los muchachos de la orquesta sinfónica Carlos Cruz 10 en España. Comparto con ustedes el titular de analítica, dice así. Orquesta sinfónica Carlos Cruz 10 brilla en Got Talent España. Voy al texto. Un grupo de 50 músicos venezolanos se presentó en el popular programa Got Talent España. Bajo el nombre de orquesta sinfónica Carlos Cruz 10 y dirigidos por Manuel Jurado, los concursantes se hicieron sentir en el show. El paso de la sinfónica Cruz 10 interpretó clásicos cinematográficos, hecho que le valió avanzar. Confío mucho en ellos porque han trabajado muchísimo, se esfuerzan y van a dar hasta el alma, dijo Manuel Jurado, el director de la orquesta al presentar el grupo. La orquesta está conformada por músicos profesionales venezolanos, quienes han tenido que generar ingresos por otras vías para subsistir en territorio español. Al llegar tuvimos que trabajar de camareros, de riders. Se creó esta orquesta para brindar esta oportunidad y seguir haciendo música, contó el director. El director Cristo Mejide, considerado el juez más exigente de Got Talent España, calificó como increíble la actuación de la orquesta sinfónica Carlos Cruz 10. En caso de trascender y ganar la presente edición del show, la agrupación venezolana tendrá oportunidad de actuar en el programa de la versión estadounidense de Got Talent. Repito, nosotros publicamos este video, se hizo viral, obtuvo muchísimos me gustas, muchísimos retweets o reposteos, como dice ahora la red X, y me satisface tremendamente ver esta información convertida en nota y titular en medios como Analítica y como El Pitazo. Quiero destacar lo que dijo en su presentación el director del grupo, el músico, el director Manuel Jurado. Estos jóvenes, bueno, como la inmensa mayoría de la diáspora venezolana, bueno, le ha tocado muy duro, muy duro, y ha tenido que desempeñar oficios muy humildes para salir adelante. Han tenido que ser camareros, mesoneros, camareros en hoteles, repartidores, han tenido que limpiar pisos, han tenido que lavar platos, pero ellos son esencialmente músicos, excelentes músicos venezolanos. Y dijeron, tenemos que crear una manera de expresar esa esencia, eso que somos, y seguir manteniendo en alto nuestra condición de músicos, nuestra condición de venezolanos y el nombre de nuestro país. Bueno, y crearon esta orquesta genial, la Orquesta Sinfónica, que curiosamente tiene el nombre no de un músico, sino de un célebre artista plástico como es Carlos Cruz Díez. Les confieso, me emocionó tremendamente. Pueden encontrarlo en mi cuenta, en la red social Twitter y en la red social Instagram. Ahí está colgado el video. Es realmente hermoso. Y repito, mientras tenemos a un presidente de la república diciendo que a Cristo lo crucificó el Imperio Español, tenemos por otro lado a venezolanos desempeñando oficios muy humildes, pero expresando en su ejercicio cotidiano su calidad como seres humanos, su calidad como profesionales, su calidad como virtuosos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Como nos lo bien muestra, la impronta que ha dejado Cruz Díez precisamente en el arte mundial. Afortunadamente los gobiernos pasan, pero lo que han hecho los venezolanos en el ámbito de la cultura, de las ciencias, del deporte, eso queda y queda para bien. Quiero compartir con ustedes otra noticia y esta noticia es de hoy. El diario versión final del Zulia nos la trae, dice así. Jóvenes Zulianos ganan concurso mundial de robótica en Singapur. El concurso fue realizado del 7 al 10 de octubre en la Nación Asiática. First Global Challenge es la competencia juvenil de robótica más importante a nivel mundial. Voy al texto. La selección venezolana conformada por seis jóvenes Zulianos ganaron el primer lugar en la competencia mundial de robótica. First Global Challenge durante la ceremonia de premiación realizada este martes en Singapur. Hoy el concurso contó con la presencia de más de 191 países alrededor del mundo. El equipo de Zulianos estuvo conformado por Sofía Parra, Marcela Gómez, Gabriel Sánchez, Alec Calimán, Antonio Colina y Rosa Buon. Los con nacionales obtuvieron la medalla de oro y fueron reconocidos como ganadores generales, donde obtuvieron el premio Albert Einstein a la excelencia internacional First Global. También lograron la medalla de plata en la categoría Gran Desafío Global. Australia y Cambodia lograron el segundo y tercer lugar respectivamente en dicha competencia. El concurso fue realizado del 7 al 10 de octubre en la Nación Asiática y los participantes poseen edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. First Global Challenge es la competencia juvenil de robótica más importante a nivel mundial. ¿Qué les parece? Repito. Este, mientras nuestros músicos están haciendo en España lo que nos acaba de mostrar la orquesta sinfónica Carlos Cruz 10. Mientras estos seis muchachos Zulianos, estos seis muchachos maracuchos, acaban de ganar el premio Albert Einstein en Singapur, en la competencia de robótica más importante del planeta. Mientras cosas como esas están ocurriendo. Mientras nuestros atletas están logrando las cosas que están logrando. Nuestra querida Ulmer Rojas, reventando sus propios récords, porque no hay más nadie que lo logre, no hay más nadie que lo haga. O nuestros excelsos grandes ligas. Miguel Cabrera retirándose del ejercicio activo como jugador en medio de la gloria y el reconocimiento de todos sus compañeros y de todo su público allá en Detroit. Los demás grandes ligas venezolanos batiendo récords, estableciendo nuevas marcas. Bueno, todas esas cosas que están ocurriendo. Para no hablar también de las cosas que están ocurriendo acá, que están ocurriendo dentro del país. Los esfuerzos impresionantes que están haciendo los venezolanos cada vez que se abre una rendija de oportunidades. Ayer entrevistamos a José Castañeda de Medifar. Y, caramba, creo que quedó bastante claro cómo Venezuela era un país con unas determinadas características. Nos decía nuestro invitado de Medifar cómo Venezuela, a pesar de ser un país mucho más pequeño que México, por ejemplo, era un país que obtenía resultados a nivel de ventas en la industria farmacológica mucho más importantes que otros mercados en el continente. Eran mucho más exitosos que en eso, entre otras razones porque la salud pública tenía presupuestos importantes y los usaba para comprar insumos porque en la Venezuela democrática, en los hospitales públicos no se le pedía a la gente que llevara el alcohol, la gasa, la curita, la sutura. No, los hospitales públicos tenían dotación presupuestaria para satisfacer su dotación. Siempre había problemas, por supuesto. Siempre hay que luchar por estar mejor, pero en comparación con la actual situación, bueno, estamos en la gloria. De todo eso se habló ayer. Repito, aquí les presento estos ejemplos. Yo creo que hay muchas razones, muchas y muy buenas razones para confiar en la posibilidad cierta de redefinir la ecuación del poder en Venezuela para poder reconstruir nuestro presente y tener derecho a aspirar a un futuro distinto. Y cuando digo distinto, digo mejor y de todos. Yo creo que eso es perfectamente posible. Ahora, por supuesto, estamos hablando de política, estamos hablando de cambio político, porque si usted me habla de ciencias, si usted me habla de deporte, si usted me habla de cultura, si usted me habla de educación, si usted me habla de salud, al final llegamos a la misma pared, al Estado convertido no en facilitador del bienestar del ciudadano, sino un obstáculo entre el ciudadano y el bienestar. Entonces, ese problema hay que resolverlo. Ese obstáculo, que es un obstáculo político, hay que resolverlo. Y ahorita, en sana lógica, debiera haber condiciones mucho mejores que en ningún momento anterior para resolver ese problema. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo digo por una razón sencilla, ¿vale? Hoy, los venezolanos que queremos cambio somos muchísimos más que lo que éramos en el año 2015. Y en el año 2015, por cierto, debo recordarlo, quienes queremos cambio arrasamos en las elecciones parlamentarias y le clavamos dos tercios de la asamblea al oficialismo, con su plan república y con su CNE y con sus maluquesas y con sus inhabilitaciones y con sus trampas. Sí, le ganamos de calle. La diferencia está, la inmensa diferencia está en que entre el año 2015 y el año 2023, señores, han pasado unas cuantas cosas, yo lo he dicho antes, lo repito ahora, entre el año 2015 y el año 2023, sobre Venezuela, han cabalgado los cuatro jinetes del apocalipsis, que son la escasez, la hiperinflación, la pandemia y la diáspora. Esos son los cuatro jinetes del apocalipsis que gracias al país que dejó Chávez y al país que terminó de hundir Maduro, bueno, han transitado, han merodeado por nuestra patria. Así que los efectos terribles de esos cuatro jinetes los hemos sufrido todos los venezolanos, los que eran chavistas, los que siempre han sido opositores, los que siempre han sido pobres, la clase media que ahora es pobre también, todos hemos sufrido los efectos de eso. Así que hoy hay muchas más razones que hace ocho años para apostar por el cambio. ¿Qué es lo que impide que eso sea así? Bueno, por supuesto, los obstáculos que pone el gobierno, pero eso es normal. No existe ningún gobierno en el mundo que quiera por las buenas entregar el poder. No existe. Menos en una circunstancia tan primitiva desde el punto de vista político como es la circunstancia venezolana. Así que un gobierno deteriorado de minorías, todo lo que tú quieras, pero gobierno va a hacer todo lo que esté en sus manos para no entregar y para no facilitar la transferencia del poder. Eso es terrible, pero es lógico. Lo que no es lógico es que la dirección política opositora sea tan lenta, sea tan lerda, sea tan torpe en la comprensión de realidades elementales. Una primera realidad elemental es que si no están juntos todos, no llegan a ningún lado. La primera. La segunda verdad elemental es que hoy por hoy no basta con decir que el chavismo se equivocó, que Maduro es malo, que su política económica es terrible y que ha generado pobreza y dolor. Eso ya todos lo sabemos. Lo que el país está interesado, necesita conocer, es cuáles son las propuestas alternativas. Porque es mentira que yo digo que no, bueno, lo importante es salir de Maduro y después se ve. Después se ve no. Después se ve no. Este país ya ha vivido eso. Este país, aquí unos tipos llegaron y dijeron no vale, porque hay que salir de Chávez. Después todo lo demás se resuelve. No vale, salieron de Chávez un 11 de abril y como lo que tenían para supuestamente sustituir al viejo poder, resultó ser un desastre, resultó ser la anarquía, resultó ser el egoísmo, resultó ser algo mucho peor. Bueno, Chávez estuvo de vuelta cuatro días después. ¿Qué te puedo decir? También había gente que decía, no, sin Chávez se acaba el chavismo. Eso no tiene vida después. Bueno, bueno, vale, ya han pasado 10 años desde la desaparición física de Chávez y nos encontramos en esta situación que en muchos aspectos es incluso peor a lo que teníamos cuando el señor Chávez decía la presidencia de la república. Entonces, no basta con decir que esto es malo, que esto es precario, que esto no vale. Hay que presentarle al país una propuesta de futuro que sea viable y que uno se pueda ver en esa propuesta. Uno, uno como ciudadano, uno como padre de familia, uno como trabajador, uno como demócrata, todos nosotros. Por eso yo he dicho hasta el cansancio, el futuro no es un discurso, el futuro es un mapa. Y en ese mapa tenemos que vernos todos. Bueno, ¿dónde está ese mapa? Tenemos una dirección política, se la pasas hablando, decime, no, yo quiero primario, yo quiero primario, tiene que ser sin CNE, con CNE, que tiene que ser el 22, que no puede ser después. Ajá. Y el país. Y la gente. Digo todo esto porque se abre una nueva oportunidad. El 18 de octubre, nos están diciendo, va a haber una nueva presentación, dicen algunos, un nuevo debate de los candidatos que participan de la primaria convocada por la llamada plataforma unitaria. Mira, ojalá que no sea un debate, porque además no tienes mucho sobre qué debatir. Ojalá que no sea un debate, ojalá que sea una oportunidad en la que esos 12 venezolanos, los precandidatos que quedan, ¿no? Le den un mensaje al país de qué va a pasar si cualquiera de ellos gana esa primaria. En primer lugar, si la primaria se da, si la primaria se da y alguno de ellos la gana, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ese que va a ganar va a conformar un equipo con todos los que pierdan? Y juntos ese equipo va a salir al encuentro del resto de la oposición, que es más grande que la plataforma unitaria. Y todos juntos, la plataforma unitaria más el resto de la oposición, va a salir al encuentro del país que quiere cambio, que es mucho más grande que la oposición. Y hay que unificar todo eso, no solamente para ganarle a Maduro en el 2024, sino para garantizar la gobernabilidad de este país. Ojalá que esa reunión del 18 sirva para darle al país más respuestas y no más incertidumbres. Ojalá que no nos vengan con cosas así en abstracto, como decir, bueno, aquí estamos y vamos hasta el final. No, vale. Explíquenos cuál es el principio, el principio de la construcción de la nueva Venezuela. Háblennos de eso y háblennos de cómo piensa incorporar a todos los venezolanos a esa lucha. Ojalá, ojalá nosotros. Nosotros, en primer lugar, estamos absolutamente dispuestos a colaborar para que esa reunión y ese evento del 22 y todas las demás cosas que después habrá que hacer. Se den y generen el mejor resultado posible y deseable. Cuando son las nueve en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia. El gigante rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar. Habló para usted, este es su amigo, comunicador popular, activista social. Ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chihuahua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza, la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las ocho de la noche en la valiente señal del gigante rumbos, si Dios quiere. Buenas noches.